Perdón si soy la madrastra Besos, coqueteos, indirectas y caprichos Estos han sido los novios de la princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar Luego de la sorprendente noticia de noviazgo entre los tortolitos Ángela Aguilar y Cristian Nadal Muchos siguen indignados y otros ya han aceptado y apoyan esta nueva hermosa relación Con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera Pero, aunque Ángela tenga apenas 20 añitos, ya ha tenido varios galanes comiendo de la palma de su mano Y estos son La joven Ángela inició su relación con el productor cuando tan solo tenía 18 años y él 33 Pese a la diferencia de edad, Gozi reveló que la familia Aguilar estaba enterada Ya que él formaba parte de la disquera de Pepe Aguilar Posterior a ello, se generó controversia debido a la filtración de algunas imágenes cariñosas de la exparejita Rubén Berumen Rubén Berumen fue otro de los novios de Ángela, formó parte del videoclip Corazoncito Tirano de 2019 y a su vez pretendía al artista Ella lo presentó como su galán, situación que no le gustó para nada a su padre Pese a ello, la menor de la dinastía Aguilar compartió una foto en sus redes sociales, donde se les veía muy juntitos y sonrientes Se trata del guardia de fútbol americano de los Dallas Cowboys de la Liga Nacional de Fútbol Es considerado el supuesto ex de Ángela antes de Nodal El estadounidense de 26 años pasó San Valentín con la mexicana Y de acuerdo a varios medios, llevaron su relación de forma muy discreta Pese a ello, el deportista siempre se mantuvo muy al pendiente de la cantante Reaccionando a todas y cada una de sus fotos en redes sociales Ángela y yo tenemos una relación March la pistola Cristian Nodal Bueno, ya todos sabemos la gran noticia Y al parecer se amaron desde siempre Desde que Nodal anduvo con Belinda Quien nunca quiso Ángela cerca de Nodal Pero bueno, hoy están más enamorados y felices que nunca El sonorense de 25 años y la intérprete de 20 Pasaron de ser amigos casi hermanos a pareja Y en el caso de Ángela, la nueva madrastra del mariachi ¿Tú qué opinas? ¿Eres fan de esta relación? Pero bueno chicos, así es el amor Ambos están enamoradísimos Y ella hasta ha desafiado a su familia por Nodal Cuéntame, ¿te gusta esta nueva parejita? ¿Crees que su amor durará? ¡Bye, bye viralitos!